Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Skyblock en Minecraft Y bueno, pues lo dejamos por aquí, este es el capítulo 2 He estado fuera de cámara, como dije, picando un poquito, ¿vale? He gastado dos picos de piedra El árbol sigue sin crecer y como estáis viendo está nevando, lo cual me baja los FPS un poquito Pero, hay que aguantarse Así que nada, vamos a hacer una pala, ¿vale? Vale, noob, vale, ahí Y ya que estamos, me voy a hacer una espada Ahí, perfecto La madera ya nos estamos empezando a quedar sin madera ¿Vale? Vamos a coger toda la que podamos la nieve Porque como recordaréis, necesitamos hacer 10 Sí, creo que 10 10 muñecos de nieve ¿Vale? Entonces Además de los muñecos de nieve podemos obtener bloques de nieve infinitos Lo único coñazo es que hay que craftearlos, pero Está bien, está bien, no nos vamos a quejar Son bloques gratis Y también he estado pensando Y tenemos un, bueno, tenemos Tengo un pequeño problema Que Más o menos sé cómo solucionarlo Pero tampoco es Joder, en serio Vale Tampoco es un problema ya del otro mundo En definitiva El problema es que Necesito A ver Un momento Necesito pasar todo este verde ¿Vale? Quiero, toda esta tierra quiero quitarla Y sustituirla por piedra O sea, quiero quitar todo esto Y el generador de cobblestone hacerlo aquí ¿Vale? Abajo Pero ¿Qué pasa? Que no puedo porque necesitamos lo verde Ya que Tengo que Que saldrá Tengo que Hacer Bueno, necesito tintes Que tengo que sacar Deduzco De De Bone Mill ¿Vale? Para Para hacer Para Para fabricar flores Para sacar los tintes Etcétera, etcétera, etcétera La única manera que se me ocurre Es bastante tediosa Bueno, la única manera que se me ocurre Y Supongo que la única Manera existente Y es Básicamente Ir poniendo bloques Hasta que se vaya extendiendo al verde A la zona que yo quiero poner Los cultivos Y Poco Más Supongo 10 golems O sea 10 10 Muñecos de nieve Son 2 bloques Y 1 de calabaza Así que son 2 por 10 Son 20 O sea 20 bloques Vale O sea Tenemos bloques de sobra Además Quitar esto Es un poco tontería ¿No? Porque Va a volver a seguir saliendo Espero que se vaya ya la nieve Porque es que me va Un poco justo de Fotogramas por segundo Pero bueno No importa Vale A ver Tachán 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 Vale Ahí Ya está Ya no cojo más nieve Lo que si voy a hacer es Hacer esto Vale Vamos a terminar de Ahí va Vamos a terminar de Hacer esto Plip plop Plip plop Jope Vale Aquí me extendí 1, 2, 3 y 4 Pues para aquí también 1 2 3 Y 4 Vale Bueno y si los pongo bien Mejor Digo yo Hasta luego Vale Por favor Nieve Vete ya Vete ya Por favor Que efecto Óptico Más chulo Uy Que es esto A ver Que quiero quitar Y ir pasando el verde Abajo Pero joder Encima el árbol No crece No sé si es por esto Supongo que no Pero Ay Dios Jope Te quieres extender Coño A ver Voy a hacerlo todo Yo que sé Y no tenemos comida Tío No tenemos comida Bueno tengo una manzana Pero A ver 1, 2, 3, 4, 5 Espérate 1, 2, 3, 4 Claro 4 y 4, 8 Y 2, 10 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 Y 10 Vale Vale, vale, vale Pues eso Vamos a hacer Vamos a extender esto También vamos a extender Un poco Lo que viene siendo La La plataforma Que tenemos Allí Vale Y de momento De momento De momento Eso, vale Ya nos iremos poniendo Objetivos Cuando tengamos Un poquito más De De chicha De chicha Jope Uf Tampoco me gusta Poner slabs Vale Ahora voy a hacer Una cosita Y es Así mismo Aunque se quede el hueco Se por debajo No importa Para no caerme Además que La plataforma Donde vamos a poner Los 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 mobs Donde van a caer Van a ser aquí Haremos la plataforma Allá arriba A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Si No me quiero Caer Bueno Pues si se va a quedar De momento En fin Vamos a También A plantar Cactus Que creo Que no hace falta Agua Y vamos Acelerando Un poco La cosa Al menos De momento Vale Aquí Creo que Así Suficiente Vale Y a poner así Así De momento Vale Voy a meter ya Esto en el En el cofre Y esto también Voy a hacer unos pocos Más de slabs No sé cuánto Me faltarán Bueno 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 Yuhu También tengo ganas De terminar O sea Acabo de empezar La serie esta Y ya tengo ganas De terminarla ¿Sabes? O sea Tengo ganas De De cuando termine Esta serie Empezar algún survival Pero voy a empezar un survival Si lo empiezo Va a ser un survival De los Que llevo Años Queriendo hacer Que jamás He hecho Y que sería Un record Personal A lo mejor Hay gente Que lo ve Una Q3 Pero es que Es así Por cierto Aquí ya pueden Exponear mobs Ahora que me di cuenta Vale Hay gente Que lo puede ver Una Q3 Pero es que Es así Tengo ganas De hacer Un survival Pero De los que Vale Mira Ya apareció Un zombie Un creeper Joder Mierda Eh Quiero hacer Un survival De los que En plan Hacer construcciones Tochas Eh Trampas De todo De todo De todo Hacer de todo Lo que se puede hacer En minecraft Conseguir Todos los objetos Posibles De conseguir En minecraft Todo Que lo Lo quiero hacer Y lo haremos No os preocupéis Como podéis comprobar Estoy en la 1.8 Porque este mapa Si lo habría La 1.9 No se Por que Pero no Los objetos No estaban En los cofres Así que Es lo que hay Vale Necesito hacer Antorchas Pero es que No crece El árbol Y creo Que es porque Está nevando Dios Que asco Joder Tío La nieve Me cago A ver Que podemos Hacer Que podemos Hacer Oh Sol Si 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 Perfecto Vale Que podemos Hacer Es que Tío Para encender Podríamos hacer El portal Pero para Hacer el portal Necesito quemar Madera Pero es que No tengo Mucha madera Entonces Si me voy Allí Jope Tío Es que Dios Que rabia Vale A ver Vamos a hacer Lo de Transportar El verde Abajo No se Como Idea Principal Esta Tierra De aquí Esta Creo que La puedo Quitar Esta De aquí También Vale De ahí Chorrea Lava Esta La puedo Quitar Esto También Vale De momento Esto Vale 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 Que me ha Quitado Vida Ah El hambre Bueno Nos vamos a Quedar a Medio corazón Ya lo Sentimos Pero Es que No me Queda Otra Me Suicidaría Pero Joder Es que No me Quiero Poner El Creativo Otra Vez La verdad Quiero Ser Justo Tío Pero Realmente El Creativo Me lo Pongo Porque Es que Hago Spawn En el Aire Todo El Rato Tengo Que Hacerme Una Cama Bueno Y ya Esta Quedamos Asi Vale En Teoría Si yo Hago Esto El Verde Pasara De Ahí Aquí De Aquí Ahí De De Aquí Aquí Y Ya De Aquí Aquí Y Ya A partir De Aquí Ya Lo Iré Extendiendo Vale Bueno Vamos a ir Expandiendo La La Islita Vale De 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 Voy a ir tirando esto, o sea, voy guardando estas cosas Que es que me la lío en un momento Vale A ver si para el próximo día O para antes de que termine el vídeo Crece el arbolito Y aunque tenga que cortar Pero Craft, hacemos el El portal Al fin Vale Vamos a gastar toda la piedra La lluvia en Minecraft es un poco inútil Y podrían poner Que los cultivos Etcétera Crecieran más rápido Pero bueno Moyan Yo lo dejo Yo lo dejo ahí en el aire Vale Os doy una idea Contáctame si queréis Pero Hacer cosas útiles Bueno, venga Vamos a alargarla más para allá De tres Tres más Que obviamente no me va a bastar la piedra Porque Es demasiado Ahí Bien Vale A ver si ha extendido algo de verde Dime que sí Pues no Bueno Eso tarda Supongo Voy a coger la pala Voy a quitar ya esto Que es que me pone incómodo Visualmente Ya lo quito a puño Lo que quede Pero Joder Vale Tenemos que hacer También Una caña de pescar Para pescar peces Un lago Una seta roja gigante Craftear hornos Bueno Un horno De hecho Solo uno Pero bueno A lo mejor Crafteamos más Veinte antorchas Pero no necesitamos Madera Y el puto árbol No crece No sé tío Estoy por coger De hecho Que ya no me acordaba Que teníamos Dos semillas No sé tío Yo Es que yo que sé tío O sea Es que es súper raro Yo que sé tío Es que Debería de crecer Vale Pues Voy a ir allí A tirar A recoger A recoger A quitar Mejor dicho La nieve Que hay allí Que es que Me molesta Mucho visualmente Tío Es asqueroso No sé O tenga madera Pues cogeré Y Y coño Conseguiré Por lo menos Eh O tenga madera Conseguiré Haré unas puertas Para abrir y cerrar Ay Vale Para el próximo capítulo Si puedo Haremos el portal Al nether Y la Trampa Si puedo Haremos el portal Al nether Y Mientras se enciende Que creo que es con Madera y lava Mientras se enciende Pues iremos construyendo La 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 Ah Joder La plataforma La torre La trampa Como queréis llamarlo Y ya está De momento Voy a Voy a cortar Y voy a picar Voy a picar Voy a picar Voy a picar Piedra Mientras A ver si crecen Estos dos arbolitos Y ya está Ahora nos vemos Bueno chicos Estamos aquí de nuevo He estado picando Nada Muy poquito He picado esto Eh Me Sin querer Al picar Me he quemado En la lava Así que Por eso tengo La vida reiniciada Y me he acercado Allí Vale Ya que tenía La vida reiniciada O sea La salud Me he acercado Allí a matar Un par de Arañas Y zombies Y arqueros Aquí está Lo que me han dado Vale Que con esto Podemos ir Haciendo así Para conseguir Luego la lana Para hacer La cama Pero Si os dais cuenta Ya tengo Bone 1000 Y a lo mejor Puedo hacer Porque estaba allí Matando mobs Mientras A ver si crecen Los árboles Y como veo Que no crecen Mira esta es la espada Antes que se me ha caído Cuando he muerto Perfecto Oh 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 Perfecto Y ya que estamos Vamos a hacer crecer A este también Perfecto 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 Vale Eh Un hacha Un hacha Un hacha Y por favor Esta nieve Que se vaya ya Que asco Perfecto Vale 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 Dios Que Ah Que alegría Nunca Oh Nunca había visto Un árbol de madera Con tanta Con tantas ganas Tío Y esto se ha extendido Ya Así que Podemos hacer Una cosita Bastante Chula Que es Básicamente Tengo suficientes Bloques Creo yo Así que Vamos a hacerlo Vale Vamos a Traspasar A ver Aquí mismo Y luego A ver Aquí Vale Primero el agua Después La La lava Tío Que Que incómodo Es Tener aquí La mierda Esta Vale Esto también Ha ido creciendo Lo he ido plantando Según ha ido saliendo Vamos a dejar esto aquí Esto aquí Y esto Esto Aquí Una de las dos espadas Fuera Pico Y esto Vale Básicamente lo que voy a hacer es Pasar todo esto A ¿Vale? Oh Una pala Vendría De lujo Tío Joder Verdad Vale Joder Chiquillo No sé si soy yo O el ordenador Que va a explotar ¿Dónde te me vas? Bueno ya que estoy La dejo aquí Vale Y básicamente Vamos a quitar Todo esto Vale Para que se vaya extendiendo Porque es muy importante Conservar el verde Vale Vale Uy Me había asustado Tío Pensaba que había quitado Todo A ver Voy a quitar Los cactus Que los cactus Eliminan Cualquier bloque Cualquier drop Y no quiero Sorpresas La verdad Quiero guardar Todos los bloques Vale Y ya el resto Los quito desde abajo Perfecto Me está saliendo Redondo Creo yo Redondo Vale Se va a quedar aquí El bloque este Pero bueno No pasa nada Vale Y ahora Lo que vamos a hacer es Vale Vamos a extender Esto aquí Y vamos a hacer el generador De cobblestone Por aquí Vale Vamos a coger El cubo Vale Esto afuera Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Vale Vamos a ponerlo Por aquí Momentáneamente Solamente No Joder Tío Que susto Vale Ahí Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y ahora otra vez Ahí Así Así de momento Vale Y ahora sería Un Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Creo que Uno más Me parece Uno más Uno más Uno más Y terminamos El capítulo De momento Vale A ver Uno Dos Tres Cuatro Y aquí hacemos Una bajadita Vale Y ahora Cogemos El cubo Así Y esto Aquí Vale Y ahora Yo por aquí De lujo Vale Que ya se me caga obsidiana Y me cago en tal Eh No te me quemes Bueno pues Vamos a dejarlo por aquí Eh No hemos hecho Mucha cosa Pero Lo que hemos hecho Era necesario Así que Nada más Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle un like Si no os ha gustado Dadle un dislike Y nos vemos En el siguiente Adiós Vamos a dejarlo